Música Navidad y fin de año se vive mejor con Imagia Televisión Hola, estamos en Masas y Congelado Doña Tela Deseándoles que tengan unas felices fiestas navideñas y un feliz año nuevo Para celebrar juntos les tengo los merengues, les tengo discos de miloja, marisco Y también está la novedad del helado en máquina, el barquillo, el vasito y mucho más Muchas gracias, visítenos y pasen a servirse un rico helado de máquina Feliz Navidad y próspero año les desea Congelados Doña Tela Navidad y fin de año se vive mejor con Imagia Televisión ¡Gracias!